¿Qué está gustando el señor? Ah, para ti o qué. Que yo le pedí frescado dinero. Y no hubieras hecho eso. No es de ese. En el local. ¡Porque vamos! ¿Está bien, Manolo? Tenemos un compa que está recién dejado. Y está por la calle la amargura. No, es otro. Y hasta se va. Y así le gustaba a Doñago el comerío. Le mordía. Y le tomaba. ¿Así me lo le hacía, Doñago? ¿Qué estaba haciendo tu ex en la casa? Que salga o que no salga, Iván. ¿Qué salga o no? No, quiero presentarles al mejor electricista de Apatzingán. Es una persona grata. Buena onda. No vino, pero en su lugar vino Manolo. ¿Sí le sabe, Ro? Gracias a Manolo. Este me puso aquella instalación sofisticada de electricidad. ¿Pero ya lo calo sin decir prata? Ahorita lo calo. ¿Pero no prendes? Ahorita lo calo. No, pero da garantía de 10 años. Nah. ¿La luz del reloj de catedral? ¿Él la puso? Él la puso. ¿Cómo andamos? Sí. ¿Cuándo lo has visto prendido el reloj? Nunca. Ey, yo les doy la hora por el... Oye, ¿qué pedo señor? ¿Me saca de dónde este? El pinche Jim Carrey, güey. Que sale ahí de los teléfonos, güey. ¿Dónde está? Lo que pasa es que te digo que... ¿Están luchando, o qué? No sé, güey. Tú sabes que un par... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hay? ¿Un qué? Un cuartito que te metas, güey. ¿Cuántos caben? ¿Cuánta gente? Ey, qué se me hace que los señores... Oye, qué se me hace que te... Es medio raro el pedo, ¿no? ¿Qué hay ahí, patrón? ¿Allá adentro? Ay, yo pago en el baquete, patrón. ¿Ah? ¿Cómo? Para nosotros. Ya, ya, ya. Son con familia, güey. Ay, ya. Todos los señores... Ya hay como... Tiene tuya revista. Es todo. ¿Usted ya atiende? ¿Eh? ¿Usted atiende ahí? Sí. ¿Quieres mandar un saludo, Iván? Quiero mandar un saludo para... Para mi amigo Arturo de Master Cell. Ah, ok, ok. ¿Algún saludo que quieras mandar a este, Manolo? Un saludo para todos mis machetes. ¿Para todos mis machetes? Bien, viejo, un saludo que quieras mandar. Un saludo para su amigo. Mire, venga. Directita, papá. Se va a presentar un amigo. A ver. Venga. Es fruta. Es fruta. Es fruta. Es fruta. Es fruta. Es fruta. Luis. Luis. ¿Está buscando el señor? Ah, para el tío, ¿qué? Que vino la pedí prestado dinero. ¿Eh? ¿Mirió la pedí prestado dinero. ¿Dónde? ¿Qué? Ay, es fruta, sí. ¿Pero quién era la que vino? ¿Era una muchacha o no era la que era? Una muchacha. ¿Cuándo se llamaba? ¿No le dijo a cómo se llamaba? Pero como Lupe o algo así. ¿Lupe? Lupe. ¿Lupe qué tiene que andar haciendo acá, güey? Era así moranita. ¿Sí? Así como llenita. No me acuerda, pero yo... Aquí, aquí, don Herpes te quiere decir algo, güey. ¡Jajaja! 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 ¿Usted le sabe al machete? ¡Ah, no! No, no está. No, yo también. ¿Viene el vato que... no te dio y no pasaba ahí a tu nombre? ¿Qué fue? No tengo crédito. ¿No? ¿No qué? No tengo crédito. ¿Yo le dio crédito? ¿Él le dio? ¡Ah, yo no sé! ¿Él le dio a un crédito? ¿Pero que porque él te ha visto chambiando aquí? ¿Qué dijo? ¡Ay, cóbrele a ese lo que trabaja ahí! A trabajar aquí el flaquito, que uno te dice la iguana, así digo. ¡Ay, quién sabe! Yo no sé qué necesito. ¿A quién le dice la iguana, güey? ¿Así fue la referencia que dejó, Lupe, la iguana? ¡Bella! Pues, ¿qué? ¡Zarra, pues, el capodo, ¿verdad? ¿Eh? La iguana es chichalán, ¿verdad? ¿Sabes qué chica de cocaño? ¡Sí sabe! La chamba era de Luis, le iban a pagar 50 pesos por... ¡Jajaja! Y no hubieras hecho eso. No es eso. No es eso. ¿Cómo? ¿Está bueno el machete? Es que no es el machete. ¿Qué es mejor la herramienta o el que la maneja? El mono. No, es que Manolo ya se puso bélico, güey. Se puso bélico. Oye, ¿no vino Ronaldinho? No vino Ronaldinho, güey. Se fue a una red de fútbol de seguro, mira. Sí le sabe el montón. Manolo, quiero ver la casa de los famosos. ¡Eh! Se está metiendo al calcio. ¿Quién? ¿Quién? Las cagones malditas. Bien rebrigaditos ahí. ¿Qué pasó? Oh, vas a pisar esta calabar. ¿Está pasando una o qué? ¿Qué? ¿A salud de Don Herpes? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Jalas o qué? Dos, tres. ¿Una fría o qué? A salud de Don Herpes. ¿Todavía no, papi? Es un ayano. Ah, qué bueno. Serafín, güey. Serafín, güey. Serafín. Oiga, ¿usted conoce a Serafín? No. ¿Pero conoce el Calamardo? Andale. No. ¿Sí conoce el Calamardo? Sí. ¿De dónde es usted, patrón? De aquí. Ah, gracias viejón, gracias por contestar. Me contestan a secretaria. Ah, ya tengo secretaria. Se dice mi macho. A partir de hoy tengo secretaria. Dice que no le aguanto tres machetados en el lomo. Sin machete. Nah. No, pero sin machete. Ah, chinga, tu madre puta. ¿Estás bien? No, yo lo tengo. Hey, acuérdate que Manolo es este reliquia nacional, güey. Hay que cuidarlo. Echale un plato a mi carnal. Es el único, el planeta tierra es el único lugar donde tenemos un Manolo, güey. ¿Donde pueda habitar Manolo? Sí, güey. Oye, ahí en España todavía no hay otros. No, pero no creas que están ahí, güey. Muy allá, güey. ¿Cómo dice que se llama? Carlos. Carlos. ¿Cómo? No, es que aquí, ¿sabe qué? Tenían un desmale, ¿verdad? ¿Nunca vio al vato que vivía aquí? No, no. ¿A qué hora se va usted el negocio? ¿Dónde voy? ¿Ahí vive? ¿En el local? ¡Por cabrón! ¡Jajaja! ¿Ahí en Manolo? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aparte del aire. Oye, para quien se le ofrezca, pues aquí enfrente venden este chips, recargas, mayoreo. Los chips se regalan. Y tacos se regalan. Ah, ¿los chips se regalan? Sí. Y tacos de cabezas. Y cabezas en él. ¿No tiene chips de los de CFE? No, no. No, no. No, no. Ahí estaban diciendo que ahí a los soldados les ponían recargas gratis. ¡Bellas! Sí. Es un bolche acá. Que ahí lo recargan gratis. Nomás... No, cuidado con esto. Sí. Oye, ¿para qué caerá la máquina? Le íbamos a hacer así como formita para que caerá... Le íbamos a hacer un cisne. No, pero está muy madriado, pues. Mira, ahí se va a meter allá. ¿Ya lo andan venadeando, Carlos? Baje la cortina, nosotros no decimos nada. ¡Vamos a trantear a sacarlo! Oye, ¿Manuel lo conoces? Sí, yo era en pareja. ¿En qué año era en pareja, güey? No, ni lo conocen. Oye, tu camarada como que está acá tipo calamardo, ¿no? No. Sí, está tornado. Yo quería decir de la manera más amable. ¿Es buena onda? ¿Es buena onda? ¿Tú quieres sacarlos? No. No. Oye... ¿Cómo traté de sacarlos? ¿Ya te supongo en el jale? No. ¿Esta le pasó a la madre? No. Este... Sí, sí, también dale. Me voy a quedar sin sombra, güey, ¿no? ¿O qué? No, pero es que este... Es que esta se te va a colgar. Tú sabes... A ver, lo que tú digas. Tú tienes casi 70 años, tú sabes más que yo, güey. Tengo el mando. Trae el machete al mando, güey. Y pues bueno, ahorita le seguimos contando, señores, este... Ah, hay una triste historia. Esta historia continuará. No. Sí. Es que tenemos un compa que está recién dejado. Y está por la calle la amargura. No, es otro. Ya. Y hasta se va. Ah, dame. Es la tercera mujer que lo deja en un año. Oye, las mujeres comen, visten y calzan. Y calzan. Ah, ¿qué estás tratando de decir, Manolo? Oye, Manolo. ¿Cuál es la pura letra? ¿Cómo es posible...? No, todos se sacan rifas, Manolo. Tranquilo. Manolo, ¿cómo es posible que en un año tres mujeres te dejen? Al camarada, pues. Pues visten, comen y calzan. Pues sí fue, pero... Oye, tres en un año es mucho. No, y pueden ser hasta más. Yo quisiera ser como Manolo, vale. 50 años viviendo con su mujer. Y aparte teniendo un amorío con un hombre por fuera, güey. 50. 70 años, ah, perdón, perdón, disculpa. Yo eso de Manolo no lo creo. No te la creo. Ah, de los amoríes... ¿Le quieres dar con la desglasadora o así ya? No, dele con esta. ¿Con cuál? La neta no sé, la acabo de comprar. ¿Usted mero? No, dele, güey. No pasa nada. Es una... Es una... Esa no ocupa este... Aquilo, luego. Esa no ocupa... Cable. No sé, güey. La acabo de comprar. No manches. ¿Dónde ha usado Manolo? Venga, pues. Para que... Para que... Se va a ir familiarizando. No, este es para... Es una chimodería. Sí, Manolo. Es una chimodería. No, de todos modos se ocupa esta. Extensión de caballos por una, güey. 1200. Me la vendieron. Aquí le falta una... La agarradera de aquí. No, ahorita sacamos. Este tío acaba de llegar. No es mi intención para que la acabe, Manolo. Manolo, yo siento que tú no estás para esta herramienta, güey. Me da miedo que te hagas daño. No, no. Dale, Manolo. Y si no te vayas a lesionar el tiempo. ¿Te la vamos? No. Tú sabes que Manolo es como mi abuelo, güey. Mira, si le sabe. ¿Qué te dije? Es la desgrosadora. ¿A la desobradora o cómo? Desgrosadora. Esta puede ser para las figuras. No es para... La rama no te la corta. ¿Puedes hacer un patito? No, no hay que en el agua. Haz un cisne. Haz un cisne. Haz un cisne. No más, espérate. Haz un cisne. 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 ¿No, no? Alcalimba. No hay. Pero del cuello. No sé qué. No sé de dónde. Mira, vale. Tienes como la raza. Por ejemplo, lentes. Ahora ando chambiando este. No sé qué rato, güey. Pobrecillo, lentes. Es de... Para lucheras, si te llevas el cuello con esta. Oye, tranquilo. Hago de un guito y lo que quieras. Tranquilo, éramos amigos. Me mereció de Balearios. Ya no se usa nada eso, güey. ¿Sabes qué Balearios? Si usa eso. Le encanta, güey. La nopalera también. La nopalera la abren una vez al año, güey. Y nomás en Semana Santa. Ya lo robaron al viejo, güey. Echó 10 euros a la mochila el señor. Ay, está bien, por güey. Ni cuida el jale, güey. Se viene a platicar. No. Ya ven. Ajá. A ver, manalo, manalo. ¿Quién le sabe? Ya lo. No. Ya lo. Ah, o sea, este es Comerclose. Sí. Andale ahí, me lo. ¿Dónde está tirado el árbol, güey? a la desovadora ¿te acuerdas cuando dijiste vamos a desovar? a pronto si, que fuera a tu opción ¿te accedí como? a ver el escalero vamos es que es guay lo que pasa tú no sabes pero él es maestro ¿maestro? no, maestro si sabías que le dicen el maestro Duvalin ¿por qué? que porque todos le meten el dedo nada que ver esa madre si sabías que le dicen el cartero ¿por qué el cartero? que porque cargo somos amigos Manolo somos amigos y nomás y nomás el maestro cabrón el maestro miren miren el maestro cabrón el maestro se enoja el maestro el maestro el maestro le dio vértigo le dio vértigo ándale sí sabe este Manolo sí le sabe mira Manolo este es mi dilema yo no tengo problema en que vengan y luego se pongan aquí porque al final le cuentas calle pero oye ninguno de los que quieren la sombra se acomibe a decir ¿cuándo le damos una podadita al árbol? un excelente tesino no valen cheto pero bueno yo los vendía el circo de los hermanos Fuentes Gasca oye ¿tú te acuerdas cuando los Fuentes Gasca eran los Fuentes Gasca verdad? Fuentes Gasca y era el chavo el 8 este cabrón y le está dando sus espinacas al morro a ti a ti a panecito así como le gustaba a doña Eva un saludo para doña Eva a 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 doña Eva oye ya no hablamos de ese tema y eso que han pasado varias cosas pero a doña Eva oye y así me gustaba a doña Eva que me iba se mordía y me tomaba así me lo le hacía doña Eva pues que agilidad para alguien de 80 años si le hacía así de rápido que agilidad el menú que le usaba doña Eva los tamales que usaban a doña Eva los tacos al vapor que le usaban a doña Eva te acuerdas que pedía un taco y pedía 10 pedos de crema con salsa si como que era tremenda era tremenda era bastante tremenda me puedo sentir oye se acabó el jale ya se acabó el jale muchas gracias a Luis por tu gran labor te voy a decir algo la neta la rosa sabe que acabar una chamba no hay mejor forma de celebrar con ira llévense las hojas les pago si se le lleven si les pago le señalaste a mi y el vato de todos modos dijo que si hay novedades señores tensión tensión hay novedades cállense para acá venimos vamos a platicar las cosas del amor siéntate Luis fíjate hay algo curioso se puede romper ese pan Luis por probarlo yo quiero platicar algo curioso jale ahí jale jale gracias no sé si sepas tú Iván que el día que hicimos el tour de la casa por el paletero ese mismo día fui a llevarle yo al disco al paletero porque gracias al paletero él fue el que elijo el disco tú lo lijas te acuerdas o no te acuerdas oye güey que diferente miro vidosa una disculpa es que tengo bautismo este se cayeron de una moto la mañana o que no le da hasta más luz pues dentro no pero lo que voy a hacer esto es que miro vidosa antiguos güey de cuando recién empezamos a chambiar aquí faltara una música ni con una quereza que cuando empezamos a chambiar aquí y miro güey este el arbolito este ya creció era una varita güey si quieres agárpame si quieres hay un pedacillo agárpame con confianza viejo bueno a lo que iba este el día que le llevé yo el disco pues ya primero fuimos en la tartita como a las 2 o 3 que era la hora de la comida y yo fui más tarde le llevé el disco güey pero me sorprende algo güey que que estaba haciendo tu ex en la casa no se la creo eso no es posible esto es cierto la neta la neta si estaba ahí que estaba haciendo esa morra ahí pues la gata yo me enoje tu ya tienes pareja yo tengo mi pareja ya a que estas jugando yo de nada mira piensa uno que a veces uno le solapa las cosas a este güey pero no también le decimos oye le estas regando acaso llevas una doble vida la neta no la neta entonces no te da terror que te descubra tu segunda vida a ver que paso ahí pues explícanos oye yo estaba trabajando en la funerada ya trabajado porque no trabajo y me marca mi esposa la muchacha que tengo ahí viviendo conmigo tu nueva esposa oye yo a base salí de trabajar porque ya tengo la comida y dije pues déjame tantito nomás voy a sacar una cosita del banco y ahorita llego y ya me dice no pues aquí esta tu ex mujer tu ex y digo pero que esta haciendo allí pues yo no se la neta digo no pues si esta ahí yo no puedo llegar a la casa carnal no se pueden llevar esta se puede o no se puede se cae la bolsa ocupas a la embolsada luego si se vaya no va a ver si tiran parados y le dije no pues si esta allí para no ir y no llegué llegué hasta que ya no estaba ahí te dio terror no te dio terror no porque porque yo ya no yo como le dije a ella no tiene nada que ver pues la neta ya no quiero saber nada de ella pero entonces que quería a que va para una visita a su Ramón ese es pretexto para verte a ti la neta cuando estaba ahí no le daban ni de cagar a don Ramón buenas tardes ah otra cosa que yo quiero aclarar señores ya basta y voy a hablar así con la comida me vale madre porque tanto rencor güey pero es que a ver por ejemplo pongo pongo nuevamente este ejemplo tú con tu ex le tienes rencor pues a mi ni me va ni me viene la neta esa es a la que voy pero o sea te forzarías una relación no pues simplemente que le vaya bien y bye y ya pero eso es a lo que me refiero o sea este no iba la mi ex mi ex mi ex no ni carro tiene pobrecita este una disculpa señores ahora decir ay que odio que yo no sé qué no pero a lo que voy a decir esto o sea este pues si tú ya no tienes nada que ver con esa persona pues ya güey o sea alguien me dijo que por qué no perdonaba al abuelo que le tenía rencor o sea siento yo que es mejor que así cada quien por su lado o sea yo al abuelo lo perdoné desde el día que se fue que me agüito pues ver ni modo que voy a ocultarlo ni modo que es más así por yo por trate más de ser feliz no puedo ocultar a veces mi tristeza güey entonces yo al abuelo le digo que Dios lo bendiga pero yo ya no quiero estar con él ni nada y pues bueno ya ahora sí perdón por ese corte pero se hizo la limpieza miren si ya ya se llevaron nomás y dejaron así se lo tiguen de la basura pues no alcanzo ir al baño es de chiquitillo no alcanzo ir al baño y pues nada señores este recuerdo hasta quería doña Leti los mejores tacos de la región este te iba a decir güey que yo con el abuelo no tengo malos entendidos o sea el otro día los saludé bien cordial güey o sea no te voy a decir que somos los mejores amigos pero pues tampoco voy a ser hipócrita pues sí algo que tengo es que si alguien no me cae la neta no te cae no me cae no me cae y prefiero mil veces no ser hipócrita güey o sea no tratar de convivir por una hipocresía oye pero pero el este que te quiere decir ah no 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 y tú yo sé quién no me mandes mensaje aventándome un testamento por favor no lo hagas este para decirte tú no eres así no o sea es que quiero que que entiendan todos algo güey o sea yo a lo bueno no le tengo rencor dudo que él quiera regresar a hacer videos güey sinceramente y nosotros por tampoco o sea a ver vamos a votación pues yo no lo voy a decidir tú quieres que regrese el abuelo no tú quieres que regrese el abuelo yo la neta si no la neta no si tú quieres que regrese no la neta no o sea y yo tampoco por qué por salud del equipo güey o sea porque nosotros nos le echamos o sea tenemos mucha ilusión de mejorar su vida güey de que le fuera mejor a lo mejor de aquí a los últimos días pero es que cuando te cortan las alas pues es como que ya mejor ahí muere ajá entonces es como pues ya sí güey o sea así yo lo perdono claro pero y le dieron lo mejor pero le dieron lo mejor y que ya está ahí ya está ahí güey y si les molestó que dijera broma ha sido lo del abuelo es una disculpa señores no fue mi intención hacerlo sentir más pero bueno ya está ya cojita arremangala arremangala como si fuera ¿sienes ve? ¿sienes de aquí? bueno no lo he mojado y antes antes de pasar a otro tema échate un shot pero así como si esa Coca-Cola fuera ya sabes quién como si le estuvieras dando un beso ya sabes quién como el que te vio la vida está bueno está bueno oye pasemos a otro tema este hoy le pedí a Luis que viniera porque me enteré que tiene una situación ahí un poquito complicada vamos a tratar de buscarle una solución pero quieres platicar un poquito Luis sobre qué pasó con tu trabajo pues mi trabajo pues me corrió el señor pero no le tengo rencón no le tengo nada ¿por qué? porque él sabe que yo no trabajo si estoy malo yo estaba malo esos días y le dije pues déjame voy a descansar hoy y ya me dice nada pues ya no vengas más bien a lo mejor estaba de mal a lo mejor dale chancilla que huevos le habló ese señor y le dijo voy a descansar hoy a lo mejor tenía mucha chamba acumulada y pudiera dicho sabes qué pues hay Kylie y agarró a alguien pues pero pues lo agarraste en sus 5 minutos si lo agarraste en sus 5 minutos milky pero ya no quieres regresar ahí no pues si si te dijera Luis vuelve volverías pero güey es que tú también ponte las pilas güey o sea es que yo siento que no vas porque luego te da así como la flojería por quedarte encamado ajá por quedarte en la cama güey la otra vez también así me dijo un favor yo cuando tenía el negocio tenía un tiempo tuve una empleada te acuerdas que me decía pues es que llegas bien tarde oye me acuerdo que tu empleada te regañaba me acuerdo también cuando dijo es que nunca nos das permiso óyeme abrías el negocio la gente que a lo mejor no sabía pero había ahí era la primera locación ahí era este habrías el local creo que tres días o cuatro días no y todavía querían descanso no al inicio al inicio eran 5 de 7 5 de 7 ya lo extendimos a 6 de 7 pero todo el modo es el mismo trabajo que de un en cualquier lado no y tú inclusive trabajabas menos ah si menos de 8 horas porque era de 5 a 11 y media eran 6 horas y media ya ni los del palacio trabajan así ya ni los eso no lo escucharon eso tampoco lo escucharon y pues así está la historia de Luis no hay chamba entonces ahorita ahorita no ah déjame ver que te puedo ofrecer por eso el día de hoy le pedí que viniera a chambear este ya lo del árbol no no lo hizo pero de todo modo se lo voy a pagar mañana puedes lavar dos carros saliendo de allá de cuando me fui a Lili de donde las tostadas es que se va a trabajar allá con las tostadas ajá mañana y sábado donde una vez dijeron que no iba no a ver mira te voy a decir algo yo no los mismos tostaderos dijeron no te voy a decir algo a ver tú conoces a un vato que se llama Iván Duval sí dice que tú ibas a ayudarle a las frituras en donde en el mercadito del aguate los martes y los jueves y que tú y que ya nunca fuiste tampoco no voy a trabajar de las 6 de la mañana a 2 de la tarde por 150 no no ahí no estás bien hiciste bien estás en tu derecho de exigir no mira te voy a decir algo tú eres patrón y tú decides cuánto le pagas mal pagado o no ese es tu problema tú con empleo decís si aceptas eso es como por ejemplo esta es la misma gente que viene y luego wey todos los días comenta un tal y otros más que vienen a comentarnos cosas pues comenten o sea y díganos lo que quieran de todos para nosotros esa interacción es una vista más es un dólar más entonces pues si quieres pueden venir miento y hagan lo que quieran pero ven el video completo pero si lo ven o sea si lo ven porque hay veces que opinan algo que sale hasta el final wey entonces bueno al menos es un dolor más oye y por último para cerrar con broche de oro en el amor como estás en el amor porque ahorita estás desempleado ya te recuperaste de la enfermedad ya ok bueno ya al menos salud ya hay y en el amor como andamos a mí es bien lo siento todo bien pero no sé a veces peleo pues con esa persona y todo para y ya vienen los soldados allá no no pasa nada de como de cinco minutos pero estoy contento pero manis está bien malo que huele a pura mira allá manis está bien malo no manis pero manis porque se pone de la camaleonina no llegó el olor a pura calabaza como drenaje muchísimas gracias espero que siga mejorando tu situación de vida tu situación de amor y tu situación laboral ya tienes una nueva mujer amala respetala quierela y lo que ocupes en lo que podamos ya sabes ya sabes no por eso y lo que podamos una cosa es lo que ocupes y otra cosa es lo que podamos no y luego le quitaron la chamba del árbol para todo como le voy a pagar lo de la chamba del árbol aunque no lo hizo wey ustedes señores sigan viendo los videos muchas gracias es una cadenita de favores ¿algún salud que quieras mandar Luis? pues esta no a tu esposa pues si nomás que la quiero mucho pero dile por tu nombre la amo Teresita te amo Teresita te quiero mira Teresita Teresita por amarte por amarte yo bajaría una estrella yo bajaría una estrella y te la regalaría y te la regalaría por amarte así por amarte así ahora dilo tu sonito Teresita ay eso a todas las muchacas de todas las mamás solteras porque a ti somos fans en este canal de las mamás solteras dile desde que te vi me enamore me enamore hasta me mie hasta me mie ahí está y y y y y y y